Capítulo 5. El día siguiente estuvo iluminado por las risas de Anouska. El duque se sorprendía ante la gran cantidad de cosas que la divertían y que para él jamás habían tenido la menor gracia. Primero quedó tan fascinada con los campos elíseos como cualquiera de los niños que jugueteaban por allí en las mañanas. Verde y pintoresco, con lujosas mansiones privadas esparcidas entre los árboles ofrecía muchos otros atractivos tales como espectáculos de marionetas, tío vivos, carruajes en miniatura tirados por cabras y casetas donde se vendían juguetes, galletas de jengibre y globos. Al observar el brillo en los ojos de Anouska y sus exclamaciones de alegría comprendió que todo aquello no había formado parte de su infancia. Ansiaba hacerle preguntas, pero sabía que si lo hacía ella podía replegarse en esos silencios que él no podía romper. Prefirió llevarla a conocer París en un carruaje descubierto. La torre Eiffel a medio terminar también la hizo reír. ¿A quién pudo habersele ocurrido un monumento tan monstruoso? Preguntó cuando le explicó que sería el punto central de una exhibición. Estoy de acuerdo en que no es particularmente bello pero cuando lo terminen se tendrá una magnífica vista desde lo alto. Cuando llegaron al Sena a Anouska no se rió, le fascinaron las marcazas alegremente decoradas con banderines y listones. Al pasar por los anchos bulevares rió nuevamente por la extraña gente sentada en las afueras de los cafés, los dandis y las damas, tanto del mon como del demi-monde que vestían lo más nuevo y extravagante de la moda. Finalmente el duque la llevó a conocer a Frederick Ward en la Rue de la Pikes. Estaba acostumbrado a que las mujeres a quienes había regalado ropa hablaran de Ward como si fuera un dios. Lo trataban con tal reverencia que al duque le parecía que estaban a punto de caer de rodillas y adorarlos y creaba para ellas los vestidos que deseaban. Por lo tanto no estaba preparado para la reacción de Anouska. Ahora que veía a través de los ojos de ella al gran hombre que llegó de Lincolnside y que durmió debajo de una mesa cuando era sólo un aprendiz, el duque pudo comprender por qué temblaban las comisuras de la boca de Anouska y el púrpura de sus pupilas se encendía con un irreprimible destello. Con su abrigo de terciopelo adornado de piel, la boina que usaba siempre sobre su cabello gris y su rimbombante manera de hablar, Ward, cuando se le veía como a un hombre común, resultaba bastante gracioso. Conociendo la riqueza del duque el famoso diseñador estudió con mucho cuidado a Anouska. Permanecía en silencio mientras caminaba a su alrededor observándola desde todos los ángulos, y cuando habló en su voz había una inflexión de absoluta sinceridad. Será un placer y un privilegio vestir a alguien cuya belleza es tan distinta a la de todas mis otras clientes. Anouska miró al duque para ver si le había complacido lo que dijo Frederick Ward. Eso fue lo que pensé contestó el duque con voz suave, y mi esposa necesita un ajuar completo lo más pronto posible. Entonces Anouska vio al genio en acción. Sus asistentes se apresuraron a traer sedas, tules, terciopelos, brocados, encajes y gasas. Él lo colocaba todo sobre el hombro de Anouska, lo ceñía a su cintura o probaba todos los colores de la gama del arco iris contra su piel. Después se puso a gravatear diseños en un pedazo de papel pidiendo más y más satenes, lentejuelas, orlas y plumas, hasta que Anouska sintió que quedaría anulada por su ropa sin quedar nada de su propia personalidad. Fue el duque quien revisó los dibujos, escuchó las explicaciones del señor Ward y decidió lo que debía hacerse. Cuando al fin salieron Anouska sintió que debía respirar hondo para resucitar y comenzó a reírse. «¿Cómo te atreves a reírte del hombre más aclamado de París?» le preguntó el duque con fingida severidad. «Es tan chistoso», contestó Anouska, y toda esa gente que corría como hormigas a la más mínima orden que él daba como si estuviera creando el mundo, no unos simples vestidos. «¿Cometes una grave ofensa?» la recombinó el duque. «Si él lo supiera se negaría a diseñar para ti». «¿Y qué harías entonces? Tal vez como Eva me pondría a buscar hojas de parra». Pero en el buá en lugar de en el jardín del Edén contestó Anouska y el duque rió divertido. La llevó a almorzar al precatelan en el buá porque deseaba saber qué opinaba de las bellas amazonas que cabalgaban entre Porte Dauphine y Champdes-Courses deteniéndose en ese lugar para refrescarse y entregarse al intercambio de chismes. No recordó hasta que llegaron que conociendo tanta gente en París sería inevitable verse rodeado de amigos, y Anouska por lo tanto se convertiría en el centro de su intensa curiosidad. La presentó a varias personas y después la llevó apresuradamente hacia una mesa oculta bajo los árboles. «Tomaremos un almuerzo ligero, porque esta noche quiero llevarte a un restaurante donde no se baila, pero la comida es extraordinaria, así que quienes cenan allí no pueden pensar más que en ella». «Creo que la comida debe ser muy importante para los franceses». «Es verdad». «De hecho tienen dos pasiones que los absorben por completo». «¿Cuál es la otra?» «El amor». Ella lo miró sorprendida. «¿Quieres decir que lo consideran casi como si fuera un tema de estudio?» Para los franceses es un arte tan importante como la pintura, la música, la escultura o la comida. Debe haber mucho que aprender acerca del amor. A un francés le toma toda la vida dominarlo». El duque notó que Anouska estaba intrigada por lo que le había dicho. En ese momento tres personas se acercaron a la mesa y lanzaron exclamaciones de alegría al verlo. Al frente iba una dama inglesa con quien el duque había vivido un intenso y tempestuoso romance que sólo terminó cuando a su esposo, que era diplomático de la corte de Saint James, lo enviaron a otro país. La condesa de Portales era una mujer muy hermosa y lo sabía. Su cabellera rojiza y sus ojos verdes habían cautivado a muchos hombres y los dos franceses que la acompañaban eran amigos del duque y estaban encantados de verlo. «Pensaba visitarte esta tarde» le dijo la condesa, «para ofrecerte mis felicitaciones y por supuesto mis mejores deseos de que sean muy felices». «Sabes bien Raven querido que deseo sinceramente tu felicidad». Pero la mirada que le lanzó decía con toda claridad que dudaba mucho de que lo lograra excepto con ella. «Estás más hermosa de lo que te recordaba» Madeline dijo cortésmente el duque mientras llevaba su mano a los labios. Ella le sonrió provocativa antes que él continuara. «Permíteme presentarte a mi esposa». Anouska, la condesa de Portales, una irreparable pérdida para Londres desde que se marchó. Anouska hizo una breve reverencia y mientras los dos hombres estrechaban la mano del duque y lo felicitaban por su boda, la condesa la examinó de arriba abajo de una manera muy diferente a como había mirado al duque. Entonces, como si decidiera dejar algo en claro dijo. «Me sorprendió mucho saber que el duque se había casado». «Como ha sido un amigo muy querido y cercano pensé que debía haberme informado de sus intenciones». Anouska la miró con interés pensando que era comprensible que el duque la admirara. Era sumamente hermosa, sin embargo por instinto Anouska presintió que en el fondo no era una buena mujer y que la actitud que mostraba hacia ella encubría hostilidad. «Deben visitar mi casa» continuaba la condesa, «y no debe inquietarse duquesas y su esposo y yo tenemos mucho que decirnos». Como ya le dije es muy amigo mío. Anouska percibió una inflexión amarga en la voz de la condesa. Se dio cuenta de que la dama estaba molesta porque se había casado con el duque. Y de pronto la razón de ello se hizo evidente. «¿Fue usted amante de mi esposo señora?» preguntó. La otra mujer se quedó paralizada y durante unos minutos el asombro no le permitió hablar. Después reaccionó furiosa. «¿Cómo se atreve a preguntar tal cosa? Jamás en mi vida me habían insultado de esa forma». Levantó la voz y el duque y los dos hombres que hablaban con él volvieron la cabeza para ver qué ocurría. Como la condesa se alejaba, moviendo el polisón como la cola encrespada de un pavo furioso, ambos murmuraron algunas disculpas y se apresuraron a seguirla. El duque miró a Anouska. «¿Qué sucedió? ¿Qué dijiste que la molestó tanto?» «Lo. Lo siento. Creo que dije algo incorrecto». Abatida por lo sucedido se dejó caer en la silla y el duque también se sentó. «¿Qué fue lo que la molestó?» Le preguntó de nuevo. Anouska dirigió la vista hacia donde se había alejado la condesa que hablaba con tono airado y gesticulaba con las dos manos mientras persistía en su deseo de irse a pesar de que los dos caballeros trataban de convencerla de que se quedara. No tenía idea de que lo que dije la molestaría tanto. O que fuera un insulto. «¿Qué fue lo que dijiste? Me dijo cuánto se estimaban ustedes y yo pregunté si había sido tu amante» respondió Anouska con voz muy baja. Al hablar miró suplicante al duque y le pidió que comprendiera que no había querido ser grosera ni insultarla, sino que le pareció la explicación más lógica a la forma en que la condesa le hablaba. Durante un instante el duque se quedó atónito pero después soltó una carcajada. «¿No estás enfadado? Fue mi culpa». Comprendo que todo derivó de la conversación que sostuvimos acerca de Madame Pompadour. Debí haberte prevenido sobre que jamás debe decírsele a una mujer que es una amante, ya que no es ningún halago, en especial cuando se trata de una dama que si tiene algunos romances procura mantenerlos en secreto y todo mundo finge que no sabe nada. «¿Pero fue tu amante?» Es una pregunta a la que no puedo contestar porque no es honorable que un hombre traicione los secretos de una mujer ni que diga su nombre en público. Ni a su esposa. El duque sintió que de nuevo estaba atrapado en un laberinto. Apenas la noche anterior le había dicho a Anouska que no debía haber secretos entre ellos y ahora él mismo decía que debía guardar uno. Se preguntó cómo le había sido posible pasar por la vida hasta ese momento, sin darse cuenta de lo difíciles que eran de explicar las leyes inevitables del buen comportamiento social. Como permanecía en silencio Anouska le dijo. «Lamento, lamento mucho haber hecho algo incorrecto, pero te advertí que como soy tan ignorante no era el tipo de esposa que te conviene. Lo que hagas o digas por ahora no tiene nada que ver con nuestro matrimonio» le aseguró el duque. «Es como si dijeras que tu escuela es mala y no debes permanecer en ella porque te dieron mal una lección. Lo que en realidad está mal es la ineficiencia de tu profesor». Anouska sonrió y la preocupación desapareció de sus ojos. «No creo que ni tu peor enemigo pudiera llamarte ineficiente porque eres un hombre muy inteligente. ¿Te crees capacitada para juzgarme?» le preguntó el duque con sarcasmo. «Sólo puedo compararte con la gente que he conocido, los maestros que fueron al convento especialmente para instruirme y que según me dijeron eran los mejores de París. Y por supuesto también recibíamos enseñanzas de los prelados más importantes de Francia. Incluso el cardenal nos visitaba una o dos veces cada año. ¿Y creíste poder apreciar sus talentos y su inteligencia porque recibías sus elogios?» observó con cinismo el duque. De inmediato se dio cuenta de que la había lastimado y se apresuró a añadir. «Créeme Anouska, me complace y me honra que admires mi intelecto. Fui una presumida al opinar y compararte con otra gente». El duque se percató de que ella tenía la suficiente percepción para comprender que por su mente había pasado la idea de que era una impertinencia que una jovencita ignorante recién salida del convento se atreviera a criticarlo aunque fuera de forma favorable. Luego comprendió que desde el punto de vista de ella era el mayor halago que podía brindarle. A pesar de que había estado encerrada entre muros había estudiado con gente notable en su profesión y que a diferencia de la mayoría de sus propios amigos sabía hacer buen uso de su cerebro. No se había dado cuenta de que mientras pensaba en ella Anouska le leía el pensamiento ya que después de unos momentos le dijo. «Ahora ya me disculpaste y me alegro mucho». «Por favor. No permitas que arruine tu almuerzo y te prometo que nunca más volveré a decir algo así». Se le veía tan adorable suplicando que el duque pensó que tenía que haber estado hecho de granito para no acceder de todo corazón a lo que le pedía. «Olvídate del asunto. No tiene importancia, pero tu amiga, la condesa, le enviaré unas flores y una disculpa y no tengo ninguna necesidad de verla de nuevo. Tal vez quieras hacerlo más tarde. Y si es así yo podría quedarme en casa mientras tú la visitas solo». «No deseo hacerlo» contestó el duque y para su propia sorpresa descubrió que era cierto. Después del almuerzo pasearon por el búa. Luego como hacía mucho calor el duque llevó a Anouska a casa y se sentaron en la terraza que miraba hacia el jardín para disfrutar de la brisa que provenía del Sena. «Aquí está más fresco» comentó Anouska al mismo tiempo que un lacayo le servía una refrescante bebida de limón en altos vasos. «A mí me molesta el calor» comentó el duque. «Mañana partiremos hacia el sur de Francia donde hará aún más calor pero gozaremos de la brisa del mar y no tendremos otra cosa que hacer que disfrutar del sol mientras llega mi yate». «¿Tu yate?» Ordené que me lo enviaran a Niza y creo que tal vez hagamos un crucero por el Mediterráneo. «Podemos detenernos en cualquier país que te interese». La observó antes de continuar. «Está en Italia, Sicilia, Grecia y por supuesto, si queremos ser muy aventureros, podríamos seguir hasta Constantinopla y el Mar Negro». Le pareció que Anouska contenía el aliento aunque no estaba muy seguro. «Por favor, hagámoslo, es algo que me gustaría por sobre todas las cosas. Y no me mareo a bordo». El duque pensó que era una pista importante aunque ella no lo había advertido, pero no lo comentó. En cambio dijo «Recibiremos los vestidos de Ward más tarde, creo que uno o dos estarán listos mañana». Además ya mandé a hacer otros por las modistas que hicieron el que traes puesto. «Me temo que te estoy costando mucho dinero. ¿Te olvidas de que podrías pagarlos con tu fortuna?» «Es cierto, lo había olvidado porque en el convento nunca teníamos dinero. Pero hay algo más importante que debo hacer. ¿Qué es? Dijiste que te podía comprar un regalo y pagarlo yo misma. Quiero que sea algo muy muy costoso, puesto que tú me has dado tanto. No tanto como es mi intención» le aseguró el duque. «Encuentro fascinante vestir a una mujer que me deja decidir a mi antojo sin replicar». Debió haber adivinado, pensó después de hablar, que a Nouska no dejaría pasar ese comentario. «Creo que lo que quieres decir es que en el pasado has vestido a otras mujeres». «Eran tus». La palabra amante le quedó en la punta de la lengua pero cayó. El duque sonrió para sus adentros. Pensó en cuántas decenas de vestidos se había visto obligado a adquirir para las mujeres que le habían brindado sus favores. También pieles, armiños y martas, y joyas, numerosos collares, pendientes, brazaletes y broches, hasta perder la cuenta. Sabía bien que todas las mujeres a quienes había enamorado eran damas de la aristocracia o de Mimondains, y pensaban que como era muy rico tenía el deber de brindarles por sus privilegios lo más que pudieran obtener de él. Por supuesto también le retribuían sus obsequios, pero siempre con cosas pequeñas y sin ningún valor material. Para él era algo nuevo que una mujer quisiera pagarle lo que gastaba en ella con la misma generosidad que él mostraba. Lo que deseo sería darte algo que no tuvieras. Aunque sé que eso es imposible si todas tus casas son tan espléndidas como esta. Más he pensado en algo si me ayudas a elegirlo. ¿Y qué es? Un caballo. Los que tienes aquí en París son muy finos y por lo que me has contado sobre tu cuadra en Inglaterra creo que los que posees allá son aún mejores. La miró sorprendido en tanto ella proseguía. Quisiera que eligieras uno soberbio, tan fino y bueno que ganara muchas carreras. Entonces al pagar por él sentiría que resiste la comparación con los diamantes y los vestidos que me has regalado. El duque se sentía divertido pero también conmovido. Gracias a Nouska. A nadie más se le ocurriría darme un caballo como regalo de bodas y es lo que me gustaría por sobre todas las cosas. A Nouska batió palmas como si fuera una niña. ¿Cuándo podemos elegirlo? ¿Y dónde? Tan pronto como volvamos a Inglaterra. Hay un lugar especial de venta en Londres que se llama Tattersalls. También podemos visitar algunos de los criaderos para ver qué tienen para ofrecer. Los ojos de Anouska brillaron al exclamar. Tenía razón. Pensé que sería lo que te iba a gustar. Me siento muy contenta. Lo escogeremos juntos y hay otra cosa que quiero preguntarte. ¿Qué es? ¿Sabes montar? No tan bien como para hacerlo contigo le respondió con voz baja. Solía pensar que lo hacían muy bien. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿O sea que montabas antes de llegar al convento? El duque advirtió que la había tomado por sorpresa y no encontraba qué responder. Entonces, como si sintiera que no hacía mal al aceptar la verdad, le confesó. Sí. Pero estoy segura que montar es algo que no se olvida. Pronto lo averiguaremos. Aunque preferiría que comenzaras en casa y con mis propios caballos y no aquí, en París. Sí, por supuesto se apresuró a decir a Anouska. Sería muy humillante si me cayera en el bois donde hay tanta gente. Y por favor, ¿me enseñarás tú mismo? Por supuesto. Y estoy seguro a juzgar por tus movimientos ágiles de que serás una buena amazona. Montar es algo que todos los ingleses deben saber hacer muy bien. El duque se percató de que pensaba en su padre y le dijo. Espero que siempre pienses así, y como inglesa a Anouska, y mi esposa, tendrás que aprender a cazar ya que es algo de lo que disfruto mucho durante el invierno y tengo mi propia jauría. Explícame, explícame en qué consiste. Alguna vez lo supe pero puedo haberlo olvidado. Cuando se reunieron de nuevo para cenar el duque pensó que jamás había pasado una tarde como esa, tanto diferente como intrigante. Comenzaba a parecerle fascinante descubrir los extremos contrastes que existían en los conocimientos de Anouska. Sobre algunos temas, los académicos, sabía tanto si no más que él mismo, pero sobre otros tenía inmensas lagunas de ignorancia que le pedía llenar ahí él trataba de hacerlo. Entendió entonces por qué a los padres les gustaba contestar a las preguntas que sus hijos les hacían, leerles e instruirlos. Pero Anouska no era una niña y poseía una aguda inteligencia gracias a la cual jamás se le escapaba un detalle, y una memoria tan retentiva que todo lo que le decía lo recordaba y lo catalogaba para su uso futuro. Cuando la vio entrar en el salón para reunirse con él antes de dirigirse a cenar, pensó que era ridículo que con esa apariencia se concentrara tanto en el desarrollo de su mente y que además él también lo hiciera con ella. Cada vez que cambiaba de vestido le parecía que adquiría una belleza distinta ya que los colores se reflejaban en tonos diferentes en sus ojos. El peinador también probaba diversos estilos y al duque le costaba trabajo decidir cuál le agradaba más. Esa noche llevaba un vestido de color plata y blanco que le había comprado porque le parecía muy adecuado para una novia. El plata hacía juego, pensó, con los extraños reflejos plateados de su cabellera y alrededor del cuello. En lugar de brillantes, lucía un collar de grandes perlas orientales que le había enviado a su habitación y que resplandecían contra la blancura de su piel. Al cruzar la habitación hacia él lo miraba y observaba la expresión de su rostro, sabía que esperaba su aprobación y que estaba nerviosa por si había algo equivocado en su atuendo. Se detuvo un momento esperando a que él hablara hasta que le oyó decir. Te veo preciosa. ¿Es lo que deseabas que te dijera o ya te lo dijo el espejo? Ella lanzó una pequeña carcajada antes de comentar. ¿Cómo sabías que me miré en él esperando que me dijera la verdad? Es lo que hacen todas las mujeres cuando estrenan un vestido y si no te hubiera gustado lo que veías, te hubieses cambiado y yo habría tenido que esperarte. No me hubiera atrevido a retrasarme. ¿Y si me habría perturbado si no hubieras aprobado mi aspecto? Ya casados quizá te canses de mis cumplidos. Me agradan mucho porque jamás en mi vida había recibido ninguno confesó Anouska. Supongo que es cierto. Además de otras esa será una de las razones por las que preferirás estar con hombres más que a solas con otras mujeres. ¿Todos los hombres les hacen cumplidos a las mujeres? Te aseguro que recibirás una enorme cantidad de ellos antes que empieces a envejecer. Pronto se probó la verdad de su aseveración porque cuando llegaron al Gran Bebour, un restaurante pequeño y muy exclusivo, dos de sus amigos franceses se apresuraron a acercarse a su mesa en cuanto se sentaron. Cuando el duque les presentó a Anouska le besaron la mano y en fluido inglés le dirigieron una serie de cumplidos que la hicieron mirarlos con los ojos muy abiertos. ¿Cómo fue que Raven, que siempre nos derrota en las carreras de caballos, logró conseguir un premio tan fascinante y exquisito sin permitirnos ni siquiera competir? Preguntó uno de ellos. ¿Significa que yo soy el premio? Preguntó a Anouska con ingenuidad. Por supuesto duquesa, aunque premio es una palabra inadecuada. Es usted una estrella brillante y fuera de nuestro alcance, la luna por la que anhela todo hombre y un sol que ahora Raven ha convertido en exclusividad suya, aunque en realidad usted debería desplegar su brillo en beneficio de todos los hombres. Le dijeron mucho más antes de volver a su mesa y cuando se retiraron a Anouska comentó con voz alegre. Tenías mucha razón. Disfruto de los cumplidos y espero recibir muchos más. Los dos caballeros que acabas de conocer suelen hablar en un estilo poético que no es muy usual declaró con sequedad el duque. Un inglés te dirá solamente que eres una hermosa mujer o guapa. Y aún en ese caso sentirá que es muy efusivo. Anouska se rió. Después preguntó. ¿Y tú cómo halagas a las damas que admiras y amas? Es algo que no debo decirte. ¿Es un secreto? No precisamente, pero es una indiscreción y algo que provocaría celos en la mayoría de las esposas. Es decir que si tú admiras a otra mujer yo debo ponerme celosa? Preguntó Anouska. Es lo que harían casi todas las mujeres. Pero ¿por qué? Porque soy tu esposo y se supone que sólo me interesas tú y por supuesto que debo serte fiel. Y la dama que conocimos hoy no era casada cuando ustedes fueron, como ella lo llama, amigos muy cercanos. El duque pensó que de nuevo había caído en su propia trampa, pero se sintió aliviado porque en ese preciso momento llegó el camarero y empezó a servirles uno de los exóticos platillos que habían pedido, lo que interrumpió la conversación sobre temas tan íntimos. No obstante debió haber adivinado que sus palabras seguían siendo procesadas en el cerebro de Anouska y cuando terminó la cena y sólo tenían antes y las tazas de café y una copa de brandy para el duque se dirigió a él. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Ahora que estamos casados, si ves una mujer que te parece bella y atractiva. ¿Y quieres decirle cosas bonitas? ¿Debo fingir que no sé lo que sucede? Esperemos que tal cosa no suceda contestó el duque, pero si así fuera debería procurar que no te enteraras de ello y por supuesto tendrías todo el derecho a interferir. Pero dijiste que la mayoría de las esposas se pondrían celosas, creo que todas las mujeres tienen celos de sus rivales fue la evasiva respuesta del duque. Después de un silencio Anouska preguntó. Entonces, si yo escuchara los halagos de otro hombre y me parecieran interesantes, ¿tú fingirías no darte cuenta? Por supuesto que no. Comentó el duque, eso es algo que no debe suceder. Eres mi esposa y como tal debes comportarte con decencia y propiedad, lo que significa que en tu vida no debe haber más hombre que yo. Al hablar pensó de nuevo en Cleodel y se sintió seguro de que si se hubiera casado con ella después de la boda su romance con Jimmy hubiera continuado. La sola idea le disgustó de tal manera que sin darse cuenta su voz se hizo dura y aguda y le respondió a Anouska casi molesto. Al terminar de hablar pensó que la había asustado y que debería tranquilizarla por si la hubiese herido. Pero antes que pudiera hablarla oyó decir con voz tranquila. No me parece justo, justo, que a un hombre se le permita hacer algo y a la mujer no. Si es correcto para el marido, también debería serlo para la esposa, y viceversa. El duque se dio cuenta de que protestaba por la idea misma, no porque se involucrara ella en lo personal. Al mismo tiempo se dijo que después de lo que había sufrido con Cleodel debería poner las cosas bien en claro desde un principio. Tomó un pequeño sorbo de su brandy antes de decir. Hay algo que deseo decirte a Anouska. ¿Qué es? Cuando llegué al convento buscaba una esposa que fuera diferente a todas las mujeres que he conocido. ¿Diferente en qué? Le pedí a mi hermana que me encontrara una joven que por haber sido educada como novicia fuera pura e inmaculada. Fue entonces cuando te sugirió a ti. Después de un silencio habló Anouska. Me parece que lo que me quieres decir es que las jóvenes y las mujeres que conociste fuera del convento, en el mundo en que vives, no son ninguna de ambas cosas. Al duque le pareció que era una conclusión bastante apresurada y de amplios alcances y mintió al responder. Es difícil estar seguro. Y aun cuando uno cree que se les ha educado para mantenerse castas hasta que se casan, siempre existe la posibilidad de que las haya vencido la tentación y en consecuencia cometido una indiscreción. ¿O sea que pudieron haber conocido hombres de los cuales sus padres no sabían y que las besaron? Así es. Hay chicas, incluso entre las familias más aristocráticas que por ejemplo se interesan en su maestro de equitación o en otros hombres que son empleados de sus padres. También hay hombres sin escrúpulos que se sienten atraídos por las jovencitas. Una vez más su voz se agudizó al pensar que eso había sucedido entre Jimmy y Cleodel. Dijiste que no me querías hablar de lo que había sucedido en el pasado comentó Anouska con voz muy baja, pero me parece que te han lastimado y herido. Y que es algo que tienes que olvidar si quieres ser feliz de nuevo. El duque no pudo encontrar palabras para responderle. Solo sabía que tenía un extraordinario poder de percepción en lo que se refería a él y que le sería imposible negar nada de lo que le había dicho. Prefirió cambiar de tema y le habló del palacio real en el que se encontraba situado el Gran Bebour. Le describió cómo era cuando solía ser el hogar del duque de Orleans y cómo de la noche a la mañana éste se enriqueció al convertirlo en un lugar de diversión con casinos y restaurantes. Anouska lo escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿En aquellos días los hombres venían aquí a cenar con sus esposas? Por supuesto que no. Las damas no asisten a lugares así y cuando nos marchemos de Francia para ir a Inglaterra no podrás cenar en restaurantes. ¿Por qué no? Porque es algo que una mujer de tu posición, una dama de sociedad, no debe hacer. ¿Pero hay restaurantes donde tú sí puedes cenar? Sí, asintió el duque, con una mujer que sería tu amante. Hablando en lo general y no en lo personal la respuesta es afirmativa. Me parece que las mujeres de las que se supone no debo hablar se divierten bastante más de lo que yo lo haré. Ya lo he oído decir antes pero depende de lo que tú llames diversión. Tú Anouska, al ser una duquesa, ocupas una posición social muy elevada. Serás anfitriona de la gente más importante e interesante del país. Serán nuestros huéspedes en la campiña y cenarán con nosotros en Londres. Al ver que lo escuchaba con gran interés prosiguió. La gente te admirará y te brindará un trato especial sobre todo en mis propiedades. Solo en Ravenstock, sin contar otras propiedades, doy empleo a dos mil personas. Ellos esperarán que te intereses por su bienestar y los atiendas. ¿Cómo puedo hacerlo? Mi madre los visitaba en sus casas. También pedía que le avisaran cuando alguien estaba enfermo. Les ofrecía una fiesta en Navidad y creo no exagerar al asegurarte que todos la amaban. ¿Y crees que a mí también me amarán? Estoy seguro. ¿Y a ti te aman? Así lo espero. Sé que me respetan y me admiran y yo siempre seré justo y generoso con ellos. El duque sonrió y continuó diciendo. Las mujeres de las que no quiero que hables no pueden tener nada de eso, así como tampoco hijos que lleven mi apellido. Y mi primogénito heredará mi título. En la voz del duque surgió una inflexión de satisfacción. Al hablar del tema con Anouska, pensó por primera vez que disfrutaría al tener un hijo, o varios. Les enseñaría a tirar, a cabalgar, y a disfrutar de sus cuadras y propiedades como él mismo lo hacía. Si tenemos hijos, la voz de Anouska era muy tenue, ¿no tendríamos que separarnos nunca de ellos? Jamás, afirmó el duque. Sabía que ella pensaba en que la habían separado de sus padres y comenzó a reflexionar en el misterio de por qué la habían llevado al convento y la habían abandonado. ¿Cómo le pareció que sería mejor no hacerle preguntas? Continuó. Nuestros hijos crecerán a nuestro lado, pero los varones cuando crezcan deberán ir a un internado para estudiar. Por supuesto regresarán a casa para las festividades y en vacaciones. También podremos visitarlos en Eton para asegurarnos de que los atienden bien y de que tienen todo lo que necesitan. Hizo una pausa antes de proseguir. Pienso que tienes razón Anouska. Es gracioso, y tal vez esté mal, que un hombre tenga tantas casas para vivir sólo cuando deberían estar llenas de niños que rían como ríes tú, que jueguen y descubran lo emocionante que es la vida. Si me puedes dar hijos a mí, quiso saber Anouska, porque no puedes dárselos a las damas cuyos nombres no me permites mencionar. El duque pensó que esa era una de las preguntas que surgirían tarde o temprano y de nuevo la evadió. Creo que ya debemos irnos dijo. ¿Quieres ir a algún otro lugar o prefieres que regresemos a casa con el carruaje descubierto? Debemos irnos a dormir temprano porque mañana partiremos a primera hora. Sí, por supuesto. Volvieron a casa bajo la luz de las estrellas y el duque, al ver que Anouska las contemplaba como lo había hecho la noche anterior, tuvo la extraña sensación de que se había olvidado de su existencia. Sabía que cualquier otra mujer se habría acurrucado contra él, le habría estrechado las manos bajo la manta que les cubría las piernas y esperaría que le susurrara palabras de amor en el oído con voz apasionada. En cambio Anouska se sentaba erguida, con la cabeza echada hacia atrás mientras recorrían en silencio el camino que los conducía a los campos elíseos. Entonces, como si de pronto se acordara de él, volvió la cabeza y le preguntó. ¿En realidad te vas a dormir ahora o tienes intención de buscar a tus amigos en los lugares a los que no me llevarías? El duque se sobresaltó, no tanto por lo que ella decía sino porque otra vez leía sus pensamientos. A decir verdad había estado cavilando sobre si debería ir al Maxim's, ya que como era el restaurante de moda en París, sin duda conocería al menos a la mitad de los hombres que se encontraban en él. Las mujeres serían las más hermosas y populares de Mimondains de la ciudad y lo recibirían anhelantes de sus atenciones. Pero pensó que su presencia en Maxim durante su luna de miel sería un agravio para Anouska y también para su propia sorpresa. Descubrió que realmente no sentía ningún deseo de tolerar la alegría superficial de ese ambiente por lo que respondió con sinceridad. No Anouska, me retiraré a dormir y como tú pensaré en todas las cosas interesantes que haremos cuando lleguemos al sur. Estoy seguro de que tienes cientos de preguntas que hacerme para las cuales necesitaré encontrar respuestas. ¿No te importa tener que contestarlas? Preguntó ansiosa Anouska. Te juro que es algo que disfrutaré aun cuando me pone bastante nervioso mostrar mi ignorancia. Anouska rió. Jamás lo harás, y tienes que enseñarme con rapidez para que no cometa errores como el que cometí hoy. Te dije que lo olvidarás. Lo intento pero sé que aunque tú me hayas perdonado la dama a quien se lo dije me detestará y eso está mal porque soy tu esposa. Y como tu esposo te puedo asegurar que no me inquieta y no tiene en realidad ninguna importancia. Se bajaron del carruaje y como ya era pasada la medianoche el duque no se dirigió al salón para beber otra copa sino que prefirió acompañar a Anouska hasta su habitación. Sus dormitorios estaban uno al lado del otro con una puerta de comunicación que había permanecido cerrada. Se detuvieron frente a la primera puerta que era la del cuarto de Anouska. Muchas gracias por la espléndida y deliciosa cena y por hablar conmigo. Soy yo quien debo agradecértelo. Tu conversación me ha parecido muy interesante y más que nada original. O sea que hubiera sido diferente si hubieses estado con otra persona. Muy diferente sonrió el duque. Y por eso es algo tan especial ir conociéndote y creo que debo decir casi desconcertante. Así que no te has aburrido. Claro que no. Y puedo asegurarte con toda sinceridad que no ha habido un solo momento que pasáramos juntos en que me haya sentido aburrido o haya surgido en mí el más ligero deseo de estar en otro lugar que no fuera a tu lado. La sonrisa de Anouska era radiante y después lanzó una breve carcajada. Ahora hablas como un francés. Pensé que me habías dicho que los ingleses nunca hacen cumplidos. Soy la excepción. Por supuesto. Y por favor. Como me gusta oírlos. Me dirás muchos. Muchos. ¿Y te olvidarás de que eres inglés? Solo si son sinceros. Sabré si lo son. De cualquier manera cualquier cumplido es mejor que ninguno. El duque se rió y le tomó una mano para llevarla a sus labios. Déjame decirte una vez más que me gusta la agilidad de tu mente y que disfruto mucho de tu risa. Le besó la mano con los labios cálidos sobre la blanca piel. Al hacerlo se preguntó si debía besarla en los labios. Pero consideró que era demasiado pronto y Anouska había mencionado que no deseaba que la tocaran. Levantó la cabeza y sin soltarle la mano dijo. Buenas noches Anouska. Duerme bien. Mañana habrá nuevas emociones que estoy ansioso por disfrutar contigo. Será muy emocionante también para mí. Hablaba con intensidad aunque con voz tenue y retiró su mano de la del duque. Le sonrió cuando abría la puerta de su dormitorio. Él esperó hasta que se cerrara antes de dirigirse hacia su habitación. Tenía la sensación de que perdía algo que no debía haber permitido que se le escapara. Pero se dijo que se dejaba llevar por la imaginación. Más tarde, mientras su valet le ayudaba a desvestirse, pensaba en Anouska.